Juan Antonio Bendec, reconocido empresario y filántropo, que por años se ha destacado por su honestidad y empeño en cada una de sus facetas y más aún por el cariño que el pueblo entero le brinda. Nació un 12 de marzo, en el año de 1950, en Belén, Palestina. Don Juan, como todos lo conocen, vino de Palestina con apenas 17 años de edad y desde su llegada a Honduras se enamoró de su gente y sus paisajes. Con el paso del tiempo y por sus múltiples ocupaciones, fue adentrándose en la campiña hondureña y para dejar un testimonio de su amor por este país, siempre lo acompaña una cámara fotográfica con la que convierte cada viaje en un romance entre nuestros paisajes y el ente de la misma. Don Juan no era amante de la fotografía, fue su pasión por Honduras la que lo convirtió en fotógrafo, al punto de que en sus archivos cuenta con más de mil fotografías de esta Honduras y su pueblo y del cual actualmente está recopilando una selección especial de fotografías para regalarnos un resumen de su forma de ver nuestro país. Defensor de los valores del hondureño y de nuestra identidad, hace 16 años decidió abrir un canal de televisión que se encargara de mostrarle a propios y extraños el lado más bonito de Honduras y su cara más limpia, una ventana donde pudiéramos contemplar su visión de nuestro país, un país que a pesar de no ser un paraíso, tiene cosas maravillosas y fue así como nació Teleprogreso y su eslogan, el canal de nuestra identidad. Una nueva seña, una nueva seña, una nueva imagen, una nueva cultura, El periodismo fácil de hoy en día basa su rentabilidad económica en publicar escándalos, programas sin censura que retratan los antivalores y exponen sin pudor nuestras peores cualidades y así, a través del amarillismo, ganar un rating favorable. La visión de Don Juan Bendec dista mucho de esa manera de pensar, por lo que apuesta por algo diferente, apuesta por enseñarnos a amar nuestro país y valorar lo que Dios nos regaló. Proyectos como Caravanas de Identidad, donde nos motiva y nos lleva a conocer la Honduras de Tierra Adentro o premios Identidad, con los cuales galardona a aquellas personas que públicamente o no han hecho de su vida una ofrenda por nuestro país, trabajando por nuestros valores, entre otros, hacen que su pasión por nuestra tierra se comparta con quienes se integran a sus proyectos. Recorriendo cada kilómetro de Honduras, con su cámara y su amor a este país, Don Juan ha llevado a su familia hasta los puntos más escondidos del mapa nacional, con la ilusión de despertar en ella esa pasión que en él mismo ha logrado sentir. Para él, lo primero es su familia, y para su familia lo primero debe ser Honduras. Una Honduras en la que sus hijas, nietos y futuras generaciones puedan crecer con esperanza, paz y prosperidad. Así es, Don Juan Bendec, hombre de familia, emprendedor, amante de los colores, sabores y aromas de Honduras, pero sobre todo, amante de nuestra gente. Adoptó la nacionalidad hondureña, formó una bella familia e hizo de este suelo su hogar para quedarse en esta tierra, amarla, defenderla y honrarla en cada paso de su vida. Y es que para nadie es un secreto que para Juan Bendec, como El Progreso y Honduras, no hay dos.